Amigos y amigas de Mario Cardona Más Familias, su canal, su amigo, como siempre, bienvenidos a este nuevo encuentro que hacemos con mucho cariño, como siempre les he dicho, con toda la alegría, con toda la bendición y con la intención de poderles entregar a ustedes la mejor información, como siempre un abrazo muy cordial para todos ustedes, no nos cansamos de desearles a ustedes lo mejor y de agradecerles porque día a día ustedes hacen que esta información y que pues todo lo que hacemos valga la pena, con un poquitico, un poquito acostipado, pero no importa, les he dicho siempre, acá estamos al frente y con el fin de entregarles pues excelente información. Sabemos que todo lo que ha venido sucediendo durante estos últimos días y que tiene que ver con la implementación y mejoramiento sobre todo de los programas de prosperidad social, pues sabemos que Familias en Acción ahora se volvió renta ciudadana, Jóvenes en Acción ahora se volvió renta joven y muchas mamitas preocupadas por algo súper interesante y yo sé que también pues nos interesa a ustedes entregarles esa información. Arrancamos una nueva vigencia este año 2024, nuestros hijos entran a estudiar, nuestros hijos están, Dios lo permita, pues estudiando en el SENA, en universidades públicas que tienen convenio con prosperidad social y pues han estado muy incisivos y muy inquietos preguntando acerca de cómo va a funcionar lo que es el programa renta joven para este 2024. Sí, es el programa de prosperidad social que tanto ha servido a muchos de los muchachos a nivel nacional. Recordemos que esa renta joven es la nueva apuesta que tiene el gobierno donde no solamente se trata de entregar el incentivo a los muchachos sino también de que existan unas corresponsabilidades. O sea, yo le doy y usted me da, ¿cierto? O sea, la prosperidad social entrega, los muchachos también en contraprestación también entregan unas corresponsabilidades. Y la gran pregunta que han estado haciendo es sobre los requisitos, requisitos para este 2024 para ingresar a esa renta joven. Y aquí los tenemos, tenemos la resolución directamente que emitió prosperidad social y en la cual se encuentran esos criterios, criterios de inscripción, criterios de ingreso para el programa renta joven el 2024. Vamos a mirarla y vamos a leer lógicamente uno a uno esos ítems que no es muy largo, es cortico y vamos a mirar a ver qué es lo que encontramos con respecto a esa información. Vamos entonces a mirar qué nos dice esta resolución, acá la encontramos, miren, resolución 00137 del 25 de enero del 2024, por medio de la cual se reglamenta el programa renta joven y el régimen de transición que aplica para los participantes de jóvenes en acción. Nos dice esta resolución de prosperidad social. Y vamos a mirar acá esta partecita donde dice capítulo tercero, criterios de ingreso, priorización y proceso de inscripción. El artículo 131 nos dice acá cuáles son esos criterios de ingreso que deben cumplir, dice artículo 13.1. Criterios de ingreso para ser participante del programa renta joven se deberá cumplir con los siguientes requisitos al momento de la inscripción. Dice así, primero, tener entre 14 y 28 años. Bueno, ese primer requisito sigue igual porque el año anterior era lo mismo, tener entre 14 y 28 años. Segundo, contar con un registro en los sistemas oficiales de matrícula de educación media como graduado de bachiller de media vocacional. Ese es el otro requisito, tener grado 11 o ser bachiller. Muchas mamitas nos preguntan, dicen, don Mario, pero es que mi hijo está haciendo grado décimo, grado 11, pero también está estudiando en el SENA. No, tienen que ya haber terminado grado 11 para que puedan acceder a lo que es renta joven. Dice, cumplir con algunos de los siguientes criterios en el ítem C. Uno, está registrado en el CISBEN vigente o el instrumento de focalización que haga sus veces, con una clasificación como grupo poblacional en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. Dos, está registrado en los listados censales de población indígena administrados por el Ministerio del Interior. Tres, estar registrado en los listados censales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de población con medidas de restablecimiento de derechos y que cursen educación superior o formación complementaria bajo la protección de esta entidad. Entonces, acá nos dice, de esos criterios del CISBEN, entonces, grupo A, dice, pobreza extrema, grupo B, pobreza y vulnerabilidad. ¿Listo? Entonces, dice, situación, pobreza extrema, que es grupo A, pobreza, grupo B y vulnerabilidad, que es grupo C. No, hasta el grupo C. Dice, E, estar matriculados en un proceso de formación. Ese es importante, porque no basta con decir es que él quiere estudiar en el SENA o es que él quiere estudiar en la universidad. No, estar matriculados en un proceso de formación complementaria o educación superior en los niveles técnico, tecnólogo o universitario pregrado en modalidad presencial, distancia tradicional o virtual. Miren que aquí también es importante porque están preguntando sobre la distancia y la virtualidad. Miren que sí, también aplican para personas que están estudiando a distancia. Por ejemplo, en la UNAD, en la UNAD, que es la Universidad Nacional Abierta a Distancia, que hay a nivel nacional, los que están estudiando en esa universidad, porque básicamente es casi el 90% de distancia, aplican para lo que tiene que ver con renta joven. Dice, E, no contar con registro en los sistemas oficiales de educación superior de título profesional, universitario o posgrado. O sea, no haber sido ya graduado, ¿listo? O sea, que no hayan estudiado ya una carrera o un técnico o un tecnólogo. Entonces, simplemente es para los que no han tenido la oportunidad de acceder a la educación superior. Y F, no tener una inscripción activa en programas jóvenes en paz o la estrategia que haga sus veces. ¿Listo? Entonces, ahí están los requisitos. Volvemos y los repetimos. Tener entre 14 y 28 años, contar con, bueno, ser bachiller prácticamente, estar en grupo A, B o C del CISBEN, estar ya matriculados en un proceso de formación técnico, tecnólogo universitario, no haber estado ya graduado o no haber recibido ya este incentivo y no pertenecer al programa jóvenes en paz. Esos son los criterios de ingreso para el programa renta joven y tener pues muy en cuenta eso para que nuestros muchachos puedan acceder. No, esa es la resolución, pero lógicamente no nos están dando tampoco fechas de posibles inscripciones, pero sí ya nos están lógicamente entregando pues esos criterios de selección, de inscripción, que debemos tener en cuenta que yo sé que muchas familias están esperando para poder ingresar nuestros muchachos que tanto lo necesitan. Y ustedes saben que este incentivo, esto que les dan a ellos, les sirve mucho para pasajes, para fotocopias, para su manutención. Siempre son un millón de pesos que les entregan a ellos anualmente o en algunos casos millón doscientos, cuando hay excelencia o cuando tienen muy buenas notas, les pueden dar hasta millón doscientos. Entonces, por favor, muy pendientes de esa información. Ustedes saben que estamos para eso, para servirles, para poder estar muy pendientes de cada uno de ustedes y poderles seguir entregando súper información. De mi parte, un abrazo bien gigante. Dios me les bendiga. Y nos estamos hablando con otros videos en Mario Cardónoma Familias. Chao, chao. Cuídense mucho y muy pendientes porque hay mucha, mucha más información. Dios me les bendiga.